La roca donde se cae el show Ramón Albuquerque sigue sus críticas por no decir ataques al gobierno y ahora le entró a la niña mimada del presidente el fideicomiso de Punta Catalina pero de Ñapa le entró a su querido amigo Celso Marrancini Mario Herrera Sí señores miren una entrevista que tuviera Ramón Albuquerque un programa de radio nuevo El rumbo de la mañana El rumbo de la mañana Con mi amigo Elvin Castillo Elvin Castillo Amigo mío Víctor Villanueva también está ahí Y un elenco muy interesante Señores Albuquerque tuvo una entrevista por llamada Aliso fue por teléfono y le hablaron tanto del tema del fideicomiso La niña bonita Sí también de Petrocaribe Saben que fue tendencia el tema de Petrocaribe en estos últimos días Porque el presidente en un pataleo como dicen coloquialmente para que me entiendan Dijo que si él hubiese tenido un Petrocaribe no tuviera esta Tuviera la gasolina más barata le hubiese bajado el precio a la gasolina Que por cierto un usuario de Twitter le dijo Si eso es así, siguiendo su analogía Usted tiene una fábrica de cemento Bájale el cemento Válido del usuario de Twitter Sí Entonces Albuquerque Entre tantas cosas que dijo Se refirió al fideicomiso El doctor señaló que el fideicomiso La esencia de un fideicomiso Va totalmente en contra De la esencia que es el Estado Un gobierno democrático ¿Por qué? Porque él señala que un fideicomiso Es una estructura Diseñada por las empresas privadas Para salvaguardar e incrementar fortunas Cuando la función del Estado no es esa Sino distribuir la riqueza Y hacer que la ciudadanía pueda vivir Con los servicios básicos cubiertos En su distribución O sea, que la esencia del fideicomiso No es compatible con el ejercicio De un gobierno democrático Yo entiendo que tiene razón él Entonces ahí le agregó Albuquerque le agregó Que un fideicomiso público Es un sin sentido Llamarlo público por eso Y que era una locura Un absurdo Y un invento maléfico Fue el término que utilizó La figura del fideicomitente adherente Que simplemente fue un rejuego Para regalar a Punta Catalina Y eso quedó evidenciado El fideicomitente Adherente yo no sé Pero el fideicomitente Es el dueño Digamos Del patrimonio en cuestión Sí, por eso se inventan El adherente ¿Qué es el adherente? El fideicomitente adherente Es aquella persona Que posterior Al fideicomiso Haberse puesto en funcionamiento Puede añadirse en inversión Como fideicomitente adherente Adquiriendo prácticamente Los mismos beneficios Que el fideicomitente Original Original O sea, yo no hago la inversión En la planta Yo no hago planta Después que la planta está funcionando Que deja beneficios Yo me meto como fideicomitente adherente Y soy codueño de la planta Bueno, porque hay que decir Deténlo ahí Porque en este caso El fideicomitente sería el Estado Es el Estado Exacto Pero aquí viene el detallito La adherente Pero el Señores, escuchen Donde es que se le entra el agua al coco El fideicomitente Es el Estado Entiéndose El dueño de la planta Pero ¿Qué ocurre? Que el Estado No es el Estado El Estado es un grupo de personas Que actúa representando al Estado No, es el gobierno El gobierno Eso es a lo que voy El gobierno Pero ahí es que está el asunto Y cuando me hablas ahora De la figura de un fideicomitente adherente Estamos literalmente hablando De una persona Que se pone en igualdad de condiciones A quienes representan al Estado Que en este caso es el gobierno Exacto Que sea la crítica principal Al contrato Que no especifica Ni define Ni limita La participación Del fideicomitente adherente O sea El contrato dice Tú puedes estar como fideicomitente adherente Como inversionista Pero usted dice Bueno, usted no va a participar De los beneficios Usted no tiene acciones No lo dice Usted no va a poder participar De un 49% No hasta el 100% No lo dice Y para colmo Para colmo Quien define Quien puede entrar O quien no puede entrar Como fideicomitente adherente Es el comité técnico No el fideicomitente O sea, Mario No, no, no Repite eso último Repite eso último Quien define Quien decide Quien puede entrar Como fideicomitente adherente Según ese contrato Es el comité técnico No el fideicomitente Es el comité técnico Compuesto por los empresarios privados Encabezado por César Maracini Que es la primera ley Contato ley De país alguno Que está con nombre y apellido Tú sabes para qué es eso, ¿verdad? Eso que acabas de decir Eso es para impedir Que un elemento Del sector político Entre a formar parte De ese comité Sí, no Evidentemente Porque Aunque la intención Del fideicomiso Según muchos análisis Que se han hecho En torno al fideicomiso De Punta Catalina Aunque la intención Por ejemplo Del presidente No haya sido Regalar la planta Ni ceder la planta Ni vender la planta El contrato Se presta Para todo eso Y más Porque Si tú me dices Bueno Lo que pasa es que La gestión pasada Quería vender la planta Coño Pero si tú me preguntas a mí Si de venderla Regalarla ¿Qué yo prefiero? Yo prefiero venderla Tú me entiendes Yo no quiero que se venda Por tampoco Quiero que se regale Pejor El peor ¿Qué es lo que dice Alburquerque Alburquerque Dijo Alburquerque Que para colmo La El fideicomiso De Punta Catalina Se puso en manos De una figura Del sector empresarial Totalmente Desprestigiada En el sector En franca alusión A Celso Marrancini Nada más y nada menos No, no, no Él es parte Él es la cabeza Del comité técnico Celso Marrancini Entonces Dice Alburquerque Que lo ponen en manos De una persona Desprestigiada En el sector Pero mira Una pregunta Él mencionó El nombre De Celso Marrancini No Porque después Celso te va a entrar a ti No, porque yo No estoy diciendo Que es él Yo acabo de decir Que me entre Porque yo Yo acabo de decir Presumiblemente Ramón Se supone Se supone Dijo que Que lo puso en manos De una persona Totalmente Desprestigiada En el sector energético En franca alusión A Celso Marrancini Es lo que yo vi Lo que yo entendí La interpretación La interpretación Que yo le doy A lo que él dijo Usted sabe que yo pienso Yo no estoy señalando Ni a nadie Entonces Alburquerque Para cerrar Para que ahí Empecemos a analizar Lo que dijo El doctor Alburquerque Dijo Que ese contrato Del fideicomiso De Punta Catalina No es que parece No es que No que se presta a Él dijo que es Un mamotreto Amoñado Diseñado Específicamente Para regalar Punta Catalina Al sector privado Ay, pues mira Yo estoy Yo estoy En esa partecita Final Yo estoy Totalmente De acuerdo No tengo No hay que agregarle Ni una coma Ahora bien Ahora bien Yo creo Que los que diseñaron Ese contrato Agarraron al presidente En su buena fe Porque no Es que es muy descarado Realmente El contrato De la manera que lo hicieron Es muy descarado Jugando con la inteligencia Gabriel Cordero Tiene una pregunta Para Mario Herrera Me imagino yo Mario, según lo que tú Estás explicando Y según lo que dice El ingeniero Alburquerque No sé Yo soy muy bruto Demasiado bruto Entonces Me parece a mí Que el fideicomitente Adherente Es una persona O un grupo No sé Que haría lo siguiente No meto un chele En el negocio Y obtengo los beneficios No, él va a meter un chele Tiene que meter dinero Ahora La cantidad de dinero En la forma que le va a introducir Y el monto Y lo que va a significar Lo define el comité técnico ¿Y por qué Que son ellos mismos? Que son ellos mismos ¿Y por qué A una empresa Del Estado Tiene que Haber un particular Que le meta dinero? Eso no debería De ser prohibido No, no Porque No, porque Se supone Que la esencia del Estado Es no ser O sea Estamos hablando ya Filosóficamente hablando Lo ideal Lo ideal es Que lo ideal es Que el Estado No tenga empresas Sino que funcione Con el sector privado Sin embargo Sin embargo En países En vías de desarrollo Como este Con tantas debilidades Instrucciones Y que El sector privado Tiene tanto poder Y tanto control Se hace necesario Una vía del Estado Tratar de frenar Frenar El laboratorio La voracidad Del sector privado Fíjate que Punta Catalina Vino y se presentó Como una solución A la manipulación Al aprovechamiento Y al abuso Que tenía el sector Que produce la energía En el país Que cuando le daba La gana No te daba la energía Te pagaban el país Y ningún gobierno Aguanta una huelga Apagada por tres días Entonces se veían Obligados A comprarle Al sector Producto de energía Al precio Que ellos le dieran Su gana Como punta Catalina Entra Abasteciendo Del 30% De la demanda Del sector El gobierno Hasta 25% Si la forza El gobierno Tenía la potestad De con eso Frenar el precio Y evitar la especulación De decir Bueno Vamos a ver Cuál aguanta más Yo con el 30% Del sector De la demanda Del sector Abasteciendo O tú Con dos semanas Fuera Un mes Fuera Si yo compraste El precio Que te diera la gana Entonces Eso le permitió Al estado Presionar De forma tal Que en el sector Se regule El precio Del kilovatio hora Entonces Esa planta Estaba dejando Beneficio Según los datos De este mismo gobierno En el año pasado Dejó más de 200 millones De dólares De beneficio Punta Catalina Entonces Una planta Como esa Que deja más de 200 millones De beneficio Y te resuelve Y te resuelve Entonces Ese contrato Del fideicomiso Tiene muchas cuestionantes Porque entonces Tú vienes Y la das En un fideicomiso Que tiene un decreto Que firmó el presidente Que tiene un contrato Ley que sale del congreso Y cuando la sociedad Se revoltea De que nos regalen La planta Entonces La respuesta Del gobierno Es En todo un amenazante ¿Qué contrato? En todo un amenazante Vamos a auditarla ahora Exacto Para transparentar El robo Y la que ellos quieran Pero Oíganme Y yo no estoy defendiendo De que el robo El que se robó Algo Que lo metan preso Ahora bien ¿Cómo carajo Fue que usted entregó La jodida planta En un fideicomiso Si tú no tienes un auditorio Pero la pregunta mía es Que la defensa Lo que es hundirlo más Mario La pregunta mía es ¿Por qué no puede ser Administrada totalmente Por el Estado? ¿Por qué? No Quizás este gobierno No ha podido Y aquí Aunque me tilden De De Quizás este gobierno No ha podido Porque Recuerda Recuerda Que en la gestión Del Administrador Del Último administrador Del gobierno pasado Que fue Andy Daguay No, no Perdón Que fue Escudero Verdad La planta Relativamente Funcionó bien Estaban funcionando Las dos plantas Termoeléctricas Sus 700 y pico De Dicolovatios Pero cuando viene El gobierno Del cambio Que ponen este nuevo Administrador Recuerden todo lo que pasó No hicieron la licitación A tiempo del carbón La planta tuvieron que apagarla Porque faltó carbón Por un lado En el mantenimiento Tuvo problemas Que se dañaron Unos filtros Entonces La planta entró En una En ciertas dificultades De administración Y de mantenimiento Situación que le arroja Inclusive la auditoría Técnica que hay ahora Diciendo que la planta Está corroída Que tiene problemas De funcionamiento Pero obligados Si tú tienes año y medio Mal administrándola Que inclusive hoy Punto acá En esta céfala Tiene más de cuatro años Meses, perdón Sin un administrador O sea Tú estás Y se toma rencini ¿Qué es exactamente? Y se toma rencini Aparte de eso Barrencini ¿Qué es exactamente? No, va a través Del fideicumiso Él no es administrador De Punta Catalina Que ese es otro tema Del contrato O sea Se toma rencini Y no está designado Él como administrador De Punta Catalina Porque si lo hacen así Por un decreto Él estaría obligado A responder A la ley De administración pública A la ley General de compras Y consultaciones Y a la ley Y a la ley De transparencia Sin embargo Cuando se utiliza La figura Del fideicomiso Público ¿Verdad? Y él está En unos documentos A través De un contrato Ley Del Estado Él no está Como empleado Del poder ejecutivo Ergo Él no tiene que cumplir Con la ley De transparencia Ni con la ley De administración pública Ni con la ley De compras De contraciones Él puede actuar Como una empresa privada Y forma parte Del comité Hacer lo que le dé La gana Con Punta Catalina Como le dé La gana De Punta Catalina Y él no lo puede Acusar de edad Inclusive Él puede nombrar Su mamá Su hermano Su tía Su tía Y no hay problema Con eso ¿Dónde se cae el show? Por la roca 91.7 Aún nos queda Un temita Que compartir Con ustedes Así que volvemos Después de este 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 comercial ¡Gracias!